¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡Sudamérica! Hola a todos futboleros, sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa, este canal en el que dos argentinos reaccionan al fútbol de España, y más precisamente en el día de hoy traemos un video a una joven promesa de España, más precisamente de Barcelona, por supuesto es de Guinea, pero está nacionalizado español, por lo tanto va a defender los colores de España. Estamos hablando del clan Ilaix Moriba, un mediocampista de 18 años que los cumplió ahora en enero, 18 años recién cumpliditos, este mediocampista magistral, que tiene un estilo de juego similar al de Pogba, no estamos comparando, como siempre decimos, encontramos similitudes. Ya debutó en primera división, asistió a Messi, incluso creo que fue de Taquito, me acuerdo del golfo hace poco, ya está dando sus primeros pasos en la primera división, y por supuesto lo vamos a traer acá. Ya venimos trayendo muchos jugadores, quizás de periodos anteriores, de generaciones anteriores, que pueden disfrutar en el canal, bueno en estos momentos estamos con las generaciones nuevas. Así que le voy a pedir a todos que se suscriban, y que por supuesto, si quieren conocer la historia entre Messi e Ilaix Moriba, la pueden encontrar en el primer comentario fijado acá abajo, y pueden hacer clic en ese link, y va a ir directo a la historia de Ilaix Moriba con Messi. Así que si les parece, le damos play, para arrancar a reaccionar a este gran futbolista Ilaix Moriba. Vamos a poner los auriculares, porque quiero meterme, sumergirme en el video, quiero poder escuchar. Vamos con la musiquita del video, me gusta, está linda. Ahí está, con la remera de España, defendiendo los colores de la selección española. Gran taquito ahí, me gustó. Ahí está. Tiene el mismo físico, me animaría a decir. Es rápido a la vez que tiene movimientos de futbolista alto, de futbolista grandote. El gran Ilaix. ¡Oh, y qué volea! ¡Qué golazo Ilaix! ¡Qué golazo! Mirá, el primer palo abajo, un costado, nada que hacer. ¡Oh, encima baila! Te tira pasito y todo, los pasos prohibidos te tira. Buen quiebre de cintura. Me imagino que cuando explota la canción habrá un golazo, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chiche, chiche, chiche! Dibuje Ilaix. Otra vez. ¡Oh, y giro! ¡Qué buen freno que tiene, eh! Tiene un cambio de ritmo hermoso. ¡Uy, buen sablazo ahí, eh! Bueno, no, cuando explotó la canción no hubo gol. Eso no me gusta. Me gusta cuando explota la canción, me gusta que haya un gol ahí que... Bueno, buena recuperación acá. Un gol que acompañe el ritmo, ¿entienden? Linda ahí, anticipando. Lindo gol. Lindo gol, muy lindo gol, ¿eh? Con pierna derecha. Costado abajo. A ver con España también. ¡Uy, qué buen pase! Muy buen pase. Hasta jugando en campos que no son de primera división, ¿eh? Lo vemos. Esto era en el Barcelona B, supongo. Me gusta mucho el... Como les dije, el cambio de ritmo que tiene me encanta. Me vuelve loco. 18 años tiene esta joyita que tiene el Barcelona ahora mismo. Al igual que jugadores como Ansu Fati, como Pedri. Pedri ya tiene una reacción en el canal, así que la pueden ir a ver también, tranquilamente. Es de esta generación de futbolistas que le van a atraer mucho para mí a España. No tengo dudas de eso. Es una buena generación que se le viene encima. Y el caño que metió. Y el caño que metió... ¡Uuuu! Es lungo. Tiene, como les digo, tiene un estilo muy bueno el de Poga. ¡Qué buen pase! Se metió ahí. Muy similar, ¿eh? Pero es muy parecido. O sea... Son así con zancadas largas de futbolista alto, como les digo. Que lo hacen ser más vistoso, digamos. Tener más calidad todavía. Es muy elegante. Eso me encanta también. Muy elegante para salir en todos lados. Mirá, recuperando el balón acá. Sí, recuperando el balón. Saltando a cabecear en la mitad de la cancha. Es más habilidoso que Busquets. También tiene similitudes con el juego de Busquets. Pero es mucho más habilidoso que Busquets. A mí me parece que Busquets es un jugador más posicional. Más de 5 estático. Y... Bueno, y el señor Elias Moriba puede ir y venir. Puede hacer el trayecto y de vuelta por el mediocampo. Puede jugar de enganche. Puede jugar de 5. Pone muy bien el cuerpo. Está moviendo ahí también. Muy bien el cuerpo pone. La verdad me sorprendió bastante. Lo había visto jugar el otro día. Pero no lo veía tan así. Tan como... Vistoso. Habilidoso. Gran... Gran mediocampista que tiene España. Y ojalá que lo sepa aprovechar. Porque la verdad es que... Como les digo. Tiene una buena generación que se le viene encima. Otro gol. En este caso de tiro libre. Bastante goles de pelota parada. Ganando en el área rival. Me gusta eso también. Que tenga... La posibilidad de ganar en ambas áreas. En área local y también en el área visitante. ¡Olé! Que taquito que tiró ahí. Dios mío. Bien. Ganando la posición ahí. Anticipándose al rival. El rival hizo el movimiento y ya sabía para dónde iba a salir ahí. Muy bien. Bien abriendo la cancha. También. Patea el arco. Bueno. Pase en profundidad también puede ser. ¿Por qué no? Estos futbolistas ven cosas que yo no veo acá. Ponerle analizando el video desde arriba. Yo este pase no lo veo. Obviamente él está en la cancha y entiende todo mucho más. Y por algo juega en primera división también. Pero ve cosas que nosotros desde acá no... Quizás no la vemos. Yo digo bueno. Patea el arco. Y no. Y tira un pase filtrado que nadie vio. Y que lo vio. Solo tiene un panorama diferente. Como decimos siempre son jugadores que tienen un don en la cabeza. Que saben a dónde va a ir el pase. Que saben qué pase buscar justamente. Y bueno. Y nosotros lo disfrutamos con mucho gusto. O sea. A mí me encanta ver jugar a señores así como Elias Moriba. Ahí se apagó un poco la musiquita. No me gustó tanto. Me parece que la voy a cambiar la música. Ganando de cabeza otra vez en el área rival. Recuperando. Lo agarran y sale igual. Opa, 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 opa. Se plantó ahí, eh. Me gusta eso, eh. Me gusta ese plante. Bomba de afuera. Bien. Venenoso también. Que patea afuera del área también me gusta porque... Quiere decir que le gusta probar. Eso está bueno. Bien abriendo la pelota. ¡Olé! 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 Con caño incluido, papá. El enganche. Otra vez otro gol de cabeza, me jodes. Ah, se va a desviar hoy la pelota. A medida que vaya teniendo más jugadas, quizás puede mostrar una segunda parte, ¿eh? ¿Por qué no? Pero como les dije, para quienes quieran conocer la historia de Elias Moriba con Messi en el Barcelona, pueden ir acá abajo en el primer comentario fijado y van a tener la historia ahí para ir a verla. Bien. Bien enganchado ahí. Ah, presionando fuerte. Me gusta. Presionando bien arriba. Bueno, le pego con la de palo ahí, eh. Me parece que maneja mucho mejor la derecha que la zurda. Ya lo acabamos de comprobar. Buen pase atrás. Qué lástima que definió mal ahí. Buen, recuperando arriba. Presión alta del Barça. Me encanta eso también. Me gusta ver cosas de análisis de cómo presiona bien arriba. Incluso el Barcelona B, porque estamos viendo bastantes jugadas del Barcelona B. De la reserva del Barcelona, mejor dicho. Y vemos la presión alta que hacen y cómo juegan. También me gusta. Gran camada de futbolistas, como les digo. Se le viene al Barça, eh. Así que a tener en el ojo a futbolistas como este. Está metiendo mucha mano ahí y me gusta. Ansu Fati es otro de los grandes mediocampistas barra extremos que tiene el Barça. Que también va a dar de qué hablar ese chico. Estoy seguro. Pero me gusta la manera de jugar que tiene. Me gusta. Me gusta mucho además. Porque es atractivo, es elegante. Y también tiene goles, eh. Porque lo hemos visto. Ganar de cabeza. O incluso llegar al área. A través de un centro. Me parece muy atractivo, como les dije. Para analizar y para tener en cuenta. Para futuro. Bueno, ahora contra el Inter. Esto ya es, creo que es Champions B también, será? Onda Champions de reserva? O la sub 20, viste? De las Champions, esas cosas que están buenas. Patea largo. Bueno, quiero que es... Animate más, Elias. Animate. Animate más. Animate a patear más afuera. No tengas miedo. No tengas miedo, hermano. No tengas. Que no tengas miedo. Nada más. Bueno, hasta ahí, futboleros. El video de Elias Moriba. La reacción a Elias Moriba. Cualquier futbolista que nos quieran dejar en los comentarios, como no. Con gusto lo vamos anotando. Nosotros tenemos una lista con reacciones que se van a venir próximamente. Y si hay una idea que nos copa más que la otra. La vamos a ir adelantando un poquitito más. Pero la lista está. Siempre que dejen algo en los comentarios. Nosotros lo vamos a anotar. Y les vamos a responder que es lo más importante, por supuesto. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho. Es decir, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal, activar la campanita. Abajo, como les dije, tienen el video de la historia entre Elias Moriba y Messi. Y como no, nos veremos en el próximo video. Un abrazo a todos. Y chau chau.